...de El Hijo, de Nélida, que se transforma en un personaje fundamental, de un manual del inmigrante italiano que me encontré del año 1913, que daba pautas de cómo tenían que comportarse los que emigraban de un continente a otro para ser buenos ciudadanos, no buenos civilizados. Entonces, todos estos materiales me llevaron a pensar que en el presente hay cosas que están vigentes, vigentísimas, y que nos hacen mucha resonancia con lo que vivimos hoy. El desarraigo es algo que experimentamos y que podemos ver en las olas migratorias, en el surgimiento también de estados que no son del todo los lugares donde se recibe a los migrantes con todas las facilidades, como ocurría entonces. Entonces, todas estas cosas de las alusiones al presente me fueron haciendo cambiar la historia y también pensando en que yo no quería reconstruir como confesionalmente una historia, sino más bien construirla, construirla desde la ficción, desde las posibilidades que son más bien abiertas. No dejar la novela como una cosa cerrada, sino abierta a múltiples interpretaciones, lecturas, restos. Yo les voy a contar más o menos qué pasa para hacer esta pregunta y es, Ania es la protagonista, ella vive en Chile, pero su papá es argentino. Entonces, hay un personaje que se va a morir, ya está viejo, se va a morir, pero el papá no quiere como ir a presenciar esa muerte. Entonces, lo que pasa es que le dice a Ania, vete a Argentina, como a reemplazarlo casi. Y ella se va y ahí es donde el presente empieza como a encontrarse con el pasado. Es como que sí, ella está en un presente, es incluso un presente en el que tiene muchas dudas, etc. Y luego llega ya y es como que, listo, es como el presente se ve afectado por el pasado. Yo quisiera que habláramos de eso, Alejandra, porque uno siente que ahí, pues uno siempre piensa que uno está aquí en este presente y pues sí, hay un pasado y a veces intenta hasta taparlo, pero aquí hay una relación como casi inquebrantable entre ese presente y el pasado. Hablarnos de esa relación que hay en la novela, es muy importante. Sí, yo creo que en la novela hay distintos planos que se van mezclando. Por una parte, se va mezclando la ficción con la realidad. Como decía, todos estos materiales que fueron, su origen fue documental, real, pero que luego se ficcionan. Pero también hay planos que se mezclan entre la realidad, o sea, la realidad, la ficción, el presente y el pasado. O sea, es como si los personajes de pronto ingresaran a un lugar donde es muy difícil ubicarlo en el momento en el que está ocurriendo. O sea, esta mujer, Ania, la protagonista, llega en un tiempo que podría ser 2015, una fecha parecida a la de hoy, pero luego al ingresar a este lugar, que es una especie de casa en ruinas, ese pasado empieza a apoderarse también de su cabeza. Digamos que ella empieza a vivir también en una realidad que está completamente trastocada. Y al mismo tiempo, su realidad comienza a ficcionalizarse también. Ella parece ser un personaje más de estos que vivieron en la posguerra europea, en los años 70 en Argentina. Sí, digamos que ahí hay un juego de ambigüedades en distintos planos. Y ahí hay una cosa muy bonita, yo leyendo de Alejandra encontré que en 2013 le preguntaron que cuál sería la novela que quería escribir en el futuro. Y ella dijo que era una novela sobre la historia de mis parientes lejanos. Pues ya es el futuro y esta es la novela. ¿Hace cuánto venía Alejandra a esta novela? ¿Cómo rumiándola? ¿Cuánto te demoraste haciéndola? Esta fue, ya nos dijiste, una investigación muy grande, pero como ya es el futuro, contanos cuánto rumiaste esta novela. Bueno, decía antes que uno de los hitos de los personajes fundamentales, que es el que está en la portada, que es Nélida, fue ese eje fundamental. Yo creo que cuando yo tenía, no sé, 18, 20 años, ya entonces tenía la intuición de que este personaje me iba a dejar algo, iba a pasar algo con él. Entonces yo la entrevisté y tengo cintas en esos viejos cassettes, así como grandes, que ya no tendría dónde escucharlas, pero donde la grabé, la grabé porque me parecía que era un personaje que tenía cosas que decir y que se iba a perder. Siempre es como la angustia de dejar un rastro, una huella, de cosas que se van a perder si uno no las dice, si uno no les pone palabras. Pero todavía no tenía ni una noción de que eso iba a ser, ni por si acaso, una novela. Y tal vez hubo un hito muy clave que fue que en el año 2011 yo viajé al Piamonte, al lugar donde vivía esta mujer, pero también donde vivían mis bisabuelos, que se habían perdido completamente los rastros de ellos. No había ni una señal y mi papá me contaba en algún momento que su abuelo le relataba cómo era el paisaje de su infancia, cómo veía las colinas allá en el Piamonte y el río que pasaba a lo lejos y el caballo en el establo, pero mi papá no tenía ni una noción de eso. Hasta que en algún momento se muere este abuelo, se mueren todos los parientes, y mi papá viaja a ese pueblo y por primera vez se encuentra con ese paisaje. Y lo que me relataba mi papá era que era como si él mismo estuviera viendo ese paisaje que le dibujó oralmente su abuelo y aparecía ahí tal cual. Eso me lo transmitió mi papá. Y yo en el 2011 hice ese tercer viaje y me vuelvo a encontrar con el mismo caballo, digo yo, es como parecía que el caballo no se hubiera movido de ahí en siglos, el mismo río, el mismo establo, y ahí me pareció también una imagen que era muy significativa de cómo el tiempo era una cosa también relativa, cómo estos paisajes seguían, la memoria seguía operando ahí en una zona que podían pasar muchos años, pero había un asunto que tiene que ver con el título de la novela, el sistema del tacto. Algo con la sensibilidad, con el tocar esos paisajes al mirarlos, que seguía siendo los vigentes. Y yo creo que ese viaje del año 2011 fue una pieza clave que me puso a que hay algo que tengo que, un hilo que tengo que seguir. Y ya que hablaste del título, ¿cómo llegaste a ese título? Porque es el tacto como sobre otros sentidos, de hecho, y como convertir eso en un sistema. ¿Cómo llegaste a ese título, Alejandra? Bueno, primero, tú decías que uno de los títulos originales era algo así como la novela de Nélida, que por supuesto era un pésimo título, pero yo veía que el eje era Nélida. Cuando Nélida empezó a dejar de ser el eje, si bien está hoy en la portada y todo eso, no es el eje, hay dos personajes que son los fundamentales, dije, no quiero que tenga ese protagonismo tan grande. Empecé a pensar en un título alternativo y pasó que entre los miles de materiales que fueron apareciendo, que se me aparecían como fantasmagorías, como regalos un poco del, no sé, de un azar que aparecía ahí, me encontré con un cuaderno de dactilografía del hijo de Nélida, Agustín, que es uno de los protagonistas, que él había escrito en el año 1970. El cuaderno decía Agustín Costamaña, 1970. Y a mí me pareció muy significativo porque mi nombre es Alejandra Costamaña, o sea, las mismas iniciales, y yo nací en 1970. Ese cuaderno me estaba llamando, ¿no? Entonces me puse a revisar ese cuaderno del que en la novela yo transcribo mucho, porque son ejercicios de dactilografía con muchas erratas, con muchos errores, con muchas equivocaciones, y que sin embargo, arman algo muy interesante justamente en una especie de estética del error, ¿no? En la estética de lo imperfecto, de lo incorrecto incluso. Y entre otras cosas, él escribía ahí que una de las formas más efectivas de escritura era el que llamaba él el sistema del tacto. Y describe cómo es ese sistema del tacto, que en el fondo habla de cómo tienes que poner los dedos frente a las letras, en la máquina de escribir, y me pareció también de una ternura muy significativa. Y creo que también, finalmente, ese título engloba lo que son estos personajes, Ania y Agustín, que son dos personajes que no tienen tacto, o les cuesta tener tacto para adaptarse a un sistema que los incomoda. O sea, no... Ania, por ejemplo, no tiene hijos, se resiste a hacer un nido, entre comillas, no se adapta bien en las reglas del trabajo como le exigen. A ella le gusta, ella es profesora de un colegio, y le gustan mucho más los errores que cometen los niños que las lecciones bien hechas. Agustín tampoco se adapta a su entorno, entonces me pareció que el sistema del tacto hablaba de la máquina de escribir, pero también de tocarse y también de tener tino para funcionar como el sistema quiere que uno funcione. Claro, incluso uno aprende ahí porque Agustín te dice A-S-D-F-G. Le enseña cómo hacer mecanografía. Alejandra, ¿qué tal si le leemos a la gente antes de seguir como preguntándote sobre la novela? Uno, un fragmento del sistema del tacto. Sí, bueno, yo estaba pensando justamente una parte que no es la parte narrativa de la historia misma, sino un fragmento que es uno de estos documentos encontrados. Y en este caso corresponde al manual del inmigrante italiano del que le hablaba recién de 1913 y que instruye a los migrantes a cómo tienen que comportarse cuando llegan a Argentina. Entonces, bueno, el manual del inmigrante italiano, 1913, sobre los hábitos del que vive en Argentina. Uno, cuando una banda musical entona el himno nacional, todos los presentes se descubren la cabeza en señal de reverencia. Dos, a cualquier mujer, sea una dama o una lavandera, se le dice habitualmente señora. Llamar a una dona del pueblo mujer no suena bien, ya que equivale a decir hembra. Tres, para llamar a la gente en la entrada de la casa o cuando la puerta está abierta, no se golpea ni se grita, se baten tres veces las palmas de las manos. Cuatro, para llamar a un carruaje o para avisar desde lejos al conductor de un tranvía para que pare, no se dice que es poco sonoro, sino pishio, pishio. Cinco, en los cafés o en las confiterías hay siempre un lugar especial para las señoras, son admitidos solo los hombres que las acompañan. Seis, en un café o restaurante se llama al camarero batiendo las palmas dos veces y agregando inmediatamente la llamada de mozo que quiere decir camarero. No se golpea sobre la mesa o el vaso. Siete, en la platea de teatros y cines, como acá, no está permitido ni siquiera a las mujeres llevar el sombrero puesto, ya que se impediría a los otros ver la escena. Nueve, perdón, ocho, no se fuma ni en los tranvías ni en la plataforma. El aviso, está prohibido salivar, significa vietatos putare. Nueve, para pedir socorro a un policía vigilante que es también un guardia de ciudad para los casos urgentes de incendio, robo, heridas, violencia, etcétera, se silba con un pito de plomo que muchos acostumbran llevar en el bolsillo. Y diez, por la calle no se camina fuera de la vereda. De hacerlo, recibiría el calificativo de atorrante que significa mendigo. Bueno, perdón, una acotación de esto, este manual que digo de 1913 correspondía a una lógica que operaba entonces en Argentina especialmente que era una política que estaba en la constitución de 1953 que decía gobernar es poblar. Y con esto apuntaban a que Argentina era un territorio muy vasto, muy enorme que tenía muchos terrenos desocupados, entonces de alguna forma querían poblar. Pero había un pero muy significativo que es que no querían poblar ni con población nativa indígena ni con mestizos. Era esta idea un poco muy arribista de queremos traer a los europeos civilizados. Ellos no sabían que los que iban a venir en esa migración eran campesinos bastante pobres que en general no era esta alta alcurnia a la que ellos aspiraban. Entonces finalmente fue un propósito que resultó un poco trunco. Pero esa era un poco la lógica para que se entienda por qué querían traer a todos estos individuos y enseñarles a ser buenos ciudadanos. Que por lo demás como pueden haber apreciado hay una política también que marca una ideología muy clara de cuáles eran los comportamientos para hombres, para mujeres, por separados. de fondo hay un retrato de una sociedad clarísimo, ¿no? Claro, y ahí está también se llama Manual del Inmigrante, ahí está también todo el tema de la inmigración que además se ve con Ania que es chilena, sus papás son argentinos, como sos vos, chilena, padres argentinos, está Nelida que es italiana, que es la que llega a Argentina y de hecho a Nelida le pasa algo y es que ella nunca se siente feliz y hace un viaje a Italia y es como que uno dice quédate allá porque estás demasiado feliz, no volvás. Yo quisiera Alejandra que habláramos de eso, como del desarraigo pero sobre todo también como de sentirse extranjero por más de que ya estés en esa tierra como que no lográs y creo que la novela hace un énfasis en eso. Sí, bueno, como tú decías son distintos niveles de desarraigo por supuesto que el nivel de Nelida que es la que le toca vivir en carne propia una situación más dura porque finalmente nunca retorna a su lugar de origen nunca retorna a sus afectos a su identidad queda una identidad completamente truncada esa es la más evidente y más fuerte en la novela pero están estas otras situaciones de desarraigo que son tal vez más pequeñas pero que son igualmente significativas a mí siempre en lo que he escrito en la literatura y también como lectora me interesa mucho entender la historia no solamente desde la macro historia desde lo que podemos leer como la gran historia universal sino más bien las pequeñas historias las micro historias que nos van dando cuenta de situaciones que son como si uno son como espejos de esos grandes temas entonces me parece significativo que en un personaje como Alia perdón Ania que le toca lo suyo es nada más que una cordillera de distancia no es un océano cosa no menor pero que finalmente ella siente que no se halla no se encuentra tampoco en el lugar donde vive que es Chile y huye un poco de este lugar donde siente que hay comportamientos que tienen que ver más bien con la época con lo que decía antes el deber ser el casarse el tener hijos en armar una familia como debe ser que de alguna forma también son moldes que a ella no la acomodan ella prefiere mil veces un gato que un hijo son cosas que no es que yo las esté poniendo como creencias así como mi arte poética pero lo que quiero decir es que ella también se siente un poco ajena a un modelo y cuando da Argentina tampoco se siente parte de Argentina de hecho a ella la llaman la chilenita como la otra la extranjera la otra y me interesaba entonces también Agustín como él se siente un personaje desplazado que no socializa no sabe socializar bien que por los temores de la madre con esta experiencia en la segunda guerra mundial es un ser que está criado básicamente como en una burbuja que no lo dejan ni ir al colegio ni ir a ninguna parte por protegerlo pero finalmente termina siendo entonces un ser atrofiado y eso también es una situación de desarraigo con los demás pero yo creo que ahí la palabra desarraigo tal vez se llevaría muy bien con la palabra otro ser otro en distintos planos ellos tienen que aprender a ser otros para poder entrar en relación con eso que se espera de ellos y de hecho Ania cuando ella renuncia al colegio se dedica a ser otra es decir cuidar casas ajenas a gatos a perros y casas de otras personas y de alguna forma vivirse en la vida de los otros y cuando ella viaja a Argentina a enterrar a este pariente se transforma también un poco en el padre voy a sustituir a mi padre a despedir al último miembro de la familia entonces hay algo que ahí tiene que ver con las identidades moldeables y las identidades no fijas que la novela también tiene por otra parte la novela también en ese sentido es una novela desarraigada que no es una novela convencional con principio medio y fin sino que está llena de desvíos retazos si de hecho quería que habláramos de eso la estructura no es una estructura lineal de hecho hay dos voces es Agustín contando en primera persona lo que le está pasando y eso te acerca pues a Agustín y a sus pensamientos pero está Ania que la cuentan en una tercera persona un narrador y además de eso pues que eso ya hace que no sea lineal sino que sea como ciertos fragmentos que se conectan está una cosa maravillosa eso sí se los digo que es que van apareciendo esto como el manual del inmigrante o está lo que hacía Agustín con la máquina de escribir que que son unos elementos distintos que rompen pero yo creo Alejandra que esa estructura tiene que ver con lo que estás diciendo como no podía ser lineal tenía que que ser desarraigada por llamarlo así sí sí y también con creo que tiene que ver con una resistencia a no hacer un ejercicio de rememoración del pasado quieto lo que decía antes sino más bien traer todos estos materiales al presente y tú hablas de que en el fondo son dos grandes temporalidades que las dos son en presente una es en la voz de Ania la protagonista que habla son básicamente no sé una semana que ella en el año como decía antes 2014 2015 qué sé yo el momento actual que ella va a enterrar a este tío a Argentina pasan eso no más de una semana ese es un tiempo de la novela y el otro tiempo es el de Agustín que está ambientado en un año muy preciso que es 1978 y por qué es este año tan preciso porque bueno en el 78 yo decía está Chile y Argentina están ambos países en dictadura con un patriotismo como las dictaduras que nos tocó que era muy desatado una cosa como sí muy nacionalista y que se agravó aún más porque Chile y Argentina estuvieron a punto de ir a la guerra y fue un conflicto que realmente fue muy muy la tensión a último minuto fue finalmente una mediación papal que se supone que evitó este conflicto pero estaba todo a flor de piel y yo tengo los recuerdos muy grandes de cuando iba a Argentina en ese tiempo y me decían ahí viene la chilenita pero eso era ahí viene el enemigo y eso era muy muy fuerte y aparte se jugó en ese año que fue muy importante un mundial el mundial de fútbol del año 78 en que Argentina jugó una final con Holanda no es que yo sea muy futbolera pero esto fue muy un recuerdo muy acabado porque recuerdo las celebraciones y la alegría de los argentinos celebrando este triunfo en el mundial y al mismo tiempo ese contraste con la dictadura de fondo que era un país muy gris muy oscuro donde estaban torturando mientras se celebraba estaba también eso entonces ese contraste me hizo muy interesante pensar en ese año como un año clave para situar esta novela que habla al mismo tiempo de otros horrores los horrores de la guerra que están en la cabeza de Nélida los horrores de unas novelitas de terror que aparecen por ahí como un material fantasmagórico entonces bueno claro fue muy relevante eso ahorita hablabas un poco de la familia Alejandra y es muy importante porque las relaciones familiares ahí no son tradicionales de la familia de Ania es Ania y el papá Agustín es Nélida y Agustín cierto y de hecho Ania por ejemplo el papá se vuelve a casar tiene una madrastra y es nunca aparecen las fotos familiares cierto entonces como que ella no se siente nunca parte de esa familia a vos te interesa la complejidad de las relaciones familiares y te interesan las familias no tradicionales porque que encontrás en esa complejidad y en precisamente en romper la manera tradicional de una familia si bueno esa es una pregunta que creo que la respuesta merita ir más allá de la novela porque es un tema que ha estado presente desde mis primeras escritas tanto en los cuentos como en las novelas como en las crónicas porque me parece que las familias son de alguna forma el núcleo que es una especie de metáfora del otro del gran espacio de la sociedad en las familias está concentrado todo eso está concentrado el poder está concentrada la hegemonía está concentrada las relaciones de afecto y está concentrada también una manera de pensar en el deber ser en cómo debemos comportarnos o sea digo comportarnos como ciudadanos en la sociedad tiene un equivalente con cómo nos comportamos también en los espacios micros como familiares entonces me interesa justamente establecer quiebres o posibilidades de mirar desde un lugar distinto esas formas de hacer familia que no tienen por qué ser de una sola línea no tiene o sea me parece muy válido que exista esa forma tradicional pero también me parece muy válido que podamos pensar en otras formas de hacer familia donde por ejemplo las mascotas sean quepan como también sujetos de afecto o las relaciones de parejas del mismo sexo o de hijos con madres solteras o padres solteros me parece que son todas formas válidas hoy en la sociedad que son legítimas también de ser trabajadas hablemos de los gatos de una vez ahí el gato es protagonista que encontrás vos Alejandra en los gatos bueno hay algo que está de hecho en mi libro anterior bueno no el anterior anterior pero sí uno de los libros anteriores se llama animales domésticos y la portada es la foto en primer plano de un gato un gato que es idéntico a mi gato pero que no es mi gato y que tiene que ver con algo el libro no trata de los animales como un estudio sobre el comportamiento animal sino más bien como a través de los animales podemos hablar de los vínculos de la comunicación entre los seres humanos como de alguna forma el animal nos sirve como un gatillador para poder acercarnos a ciertos temas de incomunicación de faltas de afectos de rupturas que nuevamente son como las presencias de lo otro de los otros de lo distinto de la alteridad y en el caso claro de los gatos también de los perros como no hablan nosotros podemos interpretar esos silencios y de alguna forma trabajar con esos silencios como una forma de la comunicación no verbal que nos dice mucho también entonces creo que son son personajes finalmente muy interesantes para poder pensar en la condición humana o sea a partir del animal creo que podemos indagar en muchas cosas que son humanas y que nos puestas en ese límite en el límite del silencio por ejemplo nos permiten enfrentarnos de otro modo y ya el gato como personaje pero también está tu papá como personaje y yo quisiera que habláramos como que tan determinante es la historia de los padres que luego escriben los hijos que es lo que pasa acá y pues tu papá y tu papá no pero para Ania el papá es un personaje fundamental y yo creo que esta novela se debe a que sos hija de tu papá que él es argentino que vos sos chilena hablemos de ese papá si bueno está lo más evidente que tiene que ver con lo biográfico con las marcas que uno podría encontrar que efectivamente mi papá es argentino vive en Chile hace unos años hay situaciones como biográficas que yo marco ahí pero el personaje de la novela no es mi padre y eso se lo quiero aclarar a mi padre se lo mando a decir papá ese no eres tú no porque claro siempre hay esos planos en los que uno trabaja con materiales reales pero que finalmente en la ficcionalización se hace una construcción de eso o sea hasta las cosas que yo creo estar contando con 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 mucho énfasis biográfico en el proceso de escritura se vuelve en ficción porque uno elige la temporalidad del recuerdo qué queda y qué no queda de ese recuerdo evidentemente la memoria es muy selectiva y a veces es involuntariamente selectiva o sea es una especie de inquilino incómodo que se manda solo a veces o sea por eso me interesa que nosotros podamos construir con eso algo que va más allá del recuerdo puro y duro confesional y en este caso lo del padre a mí me parece que es una situación más bien universal o sea tomo cosas de mi padre pero en realidad es más bien una relación un poco atávica de las herencias genealógicas de cómo nosotros heredamos sin querer también ciertos comportamientos ciertas miradas a las que a veces nos revelamos y que otras veces no podemos hacer nada y están ahí y nos atan y nos atan porque son de alguna forma también nuestra identidad entonces estos padres este padre concretamente que aparece en esta novela es también se posiciona ahí como un personaje que quiebra una figura que nosotros a la que estamos habituados a pensar cuando pensamos en padre pensamos en una figura autoritaria digo como el padre de la patria cuando hablamos en ese sentido de la paternidad pensamos como una figura sólida estable firme que no se resquebraja autoritaria finalmente y entonces me interesaba también encontrar las fisuras de este padre que no se atreve no le da el cuero para ir a enfrentarse a la muerte del último pariente que se quiebra que de alguna forma no sabe bien cómo comportarse con su hija que es más bien torpe entonces me interesaba también pensar en que en que el padre tiene algo también de esa identidad rota también de cierto desarraigo aunque en distinta escala que con su hija Ania pero me interesaba también eso esa figura que no es unidireccional de un padre y una hija Alejandra ¿qué tal si le leemos otro fragmento a las personas del sistema del TAC? Ok bueno ahora sí voy a voy a leer el capítulo en que el padre le dice a la hija que viaje que es el segundo capítulo y como la hija empieza a fantasear también con cuál es su vida ahora en Chile y por qué de alguna forma se quiere ir se quiere ir sin saber muy bien por qué ella es profesora de de un colegio de castellano como se le llama allá en Chile que es como de lenguaje pero tiene como les decía antes también muchas contradicciones con cómo se enseña este lenguaje a los niños entonces que se va a morir le dice el padre que su primo el último pariente de su corteza que queda vivo su único primo agoniza al otro lado de la cordillera que él no puede viajar a Campana dice que por favor vaya a acompañar a Agustín en la agonía que lo sustituya le pide mientras apaga el segundo cigarro de la mañana que si acepta dice el padre él compra el pasaje hoy mismo y le da dinero para sus gastos lo que necesite Ania lo necesita desde que la echaron de la escuela lo necesita mucho el dinero la estabilidad desde que empezó a pasear perros a cuidar gatos a regar plantas ajenas mientras los moradores de las casas están de viaje desde que conoció a Javier en esas andanzas no decir eso sería injusto desde que empezó a tener uso de razón mejor desde que murió su madre cuando ella tenía dos años y todavía no era una persona le exigió a la inspectora que controlara las escrituras de los estudiantes que no permitiera barbaridades como las del último diario mural que llevaba crónicas con erratas como alcojón en vez de halcón o de alcohol vaya una saber murmurlar en vez de murmurar barbosa en vez de babosa dentista en vez de dentista o baldrar en vez de quien sabe qué en el escrito del niño que puso los pelos de punta a la inspectora un animal baldraba y Ania pensó en la extraña sugerencia de ese sonido un ladrido o un valido que taladran el aire a ella a decir verdad le parecían fabulosas las invenciones lingüísticas de los alumnos pensaba que las palabras tenían pliegues y estaban siempre en la frontera entre la carne y el mundo sin embargo los niños la gente en general pero los niños en particular no le gustaban demasiado si soltaba la imaginación incluso podía llegar a verlos como figuras diabólicas los niños esos niños que le tocaban como aprendices succionaban cada milímetro de su vida de todas formas no se le pasaba por la cabeza corregirlos ni coserles la boca volver rectas esas lenguas sueltas tan vivas aún sin la espuma de la adultez a veces pensaba que no tenía tacto para relacionarse con la gente que era mucho más llevadero un animal o una planta que un ser humano ella solo tenía un gato un atado de pelos de color naranja convertido en un pariente involuntario y con eso le bastaba a veces sentía que no servía para trabajar no en una escuela al menos no vigilando las conductas de los demás y estaba el otro asunto Anya no sabía dormir con el paso de los años había olvidado cómo se dormía calmosedán adormix sopiclona lo había probado todo andaba siempre cansada bostezando en medio de las conversaciones así no se podía estar a cargo de un curso hacer clases de nada tienes que cuidar tu higiene del sueño le advertían en la escuela y a ella la expresión le hacía gracia se imaginaba pasando una esponja con jabón a las somnolencias escobillando sus pesadillas lo que Anya quería era jubilarse antes de los 40 años pero eso era imposible tal vez su futuro era cuidar casas ajenas y convertirse en el morador de turno poco a poco ir transformándose en esos otros a los que sustituía adquirir sus hábitos comer en sus puestos acariciar sus mascotas masturbarse en sus camas aprender sus conductas inventarse un manual para cada caso a Javier lo había conocido así después de pasar una noche en su departamento sola a cargo de un gato convalesciente Javier vivía a tres cuadras de distancia en un espacio minúsculo lo había contactado por un aviso que ella dejó clavado con un chinche en la botellería del barrio cuido mascotas paseo perros riego plantas la llamó le dijo que era urgente que viajaba esa misma noche y no tenía quien se hiciera cargo de su gato enfermo estaba con tratamiento de antibióticos por una infección urinaria el gato le dejó las llaves con el conserje y las instrucciones de cómo darle el medicamento confianza absoluta el hombre o afecto extremo por el animal eso le gustó a Ania se despidió de su gato naranja y llegó a cuidar a un gato gris que al principio ni le dio bola la miró como se mira un extraño apenas alzando la cabeza y acomodó su cuerpo lánguido en el sofá si Ania no sabía dormir en su cama menos iba a dormir en una ajena lo intentó en vano la sopiclona no hizo efecto a las 4 de la mañana se levantó y fue a acariciar al gato el animal la miró desde su misma posición en el sofá y soltó un maullido deforme no era la voz de un felino un baldrido pensó un murmullido a las 5 se hizo un café a las 6 se tomó una cerveza a las 7 y media molió el antibiótico lo disolvió en agua lo metió en una jeringa le abrió la boca al gato y aplicó la dosis luego se acostó junto a él y logró quedarse dormida a las 10 y media de la mañana sintió un sonido en la cerradura de la puerta se aterró sabía que era Javier pero se aterró probablemente el insomnio prolongado y los restos de hipnótico en el cuerpo la tenían espirituada Javier la saludó como si se conocieran de toda la vida y tomaron café y él habló de su trabajo en una imprenta y ella habló del despido en la escuela y de la precaria indemnización de su búsqueda incierta del mal dormir de sus ganas de jubilarse hoy mismo del dinero por cuidar casas, gatos, perros y plantas que no era suficiente nunca era suficiente debía hacer algo dijo la carraspera del padre la trajo de vuelta repentinamente se borraron las escenas previas de su cabeza y se impuso el sonido de una voz aguardentosa se fumaron Javier y esa primera conversación en su departamento el inicio de algo ahí estaba ahora el padre en la cafetería de siempre con un tercer cigarro apagado y la expresión de dime que sí por favor no me defraudes con el gesto del que pide un favor que Leonor está convaleciente le escucha decir cree que eso ya lo ha dicho pero no está segura que él debe acompañarla acá en Santiago que encima están de visita los hijos y los nietos de la mujer que han venido del sur sigue el padre como en un rezo le faltó el Espíritu Santo nada más piensa Alia aunque nunca ha visto a su padre orando ni santiguándose que a fin de cuentas sigue el hombre él es su marido su familia se refiere a Leonora naturalmente familiastra quiere corregirlo ella normas mínimas de convivencia hija de qué manual de comportamiento le está hablando el padre de cualquier forma ella sospecha que esa no es la verdadera razón con la muerte de Agustín el último miembro de la tribu se termina la historia se acaba Campana y al padre no le da el cuero para presenciar ese final se fueron los abuelos los tíos abuelos todos los parientes mayores de 70 años se termina la especie allá al otro lado queda Claudia sí pero la muchacha ya no vivía en Campana y por lo demás es de la nueva rama del árbol tal como ella no llega a los 40 años la verdad de las cosas piensa Aña el padre no es capaz de ver a Agustín en esa condición porque advierte ahí seguramente su propio declive ya nos vamos extinguiendo nena saca un hilo de voz el hombre para hablar y a la hija esas cinco palabras le atraviesan el pellejo en ese momento sin decirlo acepta la petición pues yo creo que ya quedaron antojados de irse a leer ¿cierto? muchas gracias Alejandra es el momento de que la gente pregunte entonces el que tenga una pregunta levanta la mano y les van a acercar el micrófono gracias primero me complace mucho que dentro de la literatura y por fuera de la psicología se esté abordando el tema de los nuevos modelos de familia veo que has hecho una investigación juiciosa desde no solamente lo que se plantea hoy la sociología la antropología y la psicología de los nuevos modelos de familia sino que también has hecho una retrospectiva con tu propia familia en esa en esa investigación aquí obedece el rompimiento planetario del ideal de la familia tradicional las nuevas formas de familia y la posición que hay hoy de que las mujeres están renunciando a la maternidad pese a que es un hecho conexo a ellas mismas y es un tema del que se habla de los lugares comunes pero que todavía no se ha conceptualizado de una manera muy clara si la pregunta es que opino yo de eso bueno yo creo que de alguna forma la literatura es capaz de ponernos frente a temas que desde la sociología desde las ciencias políticas desde otras disciplinas podemos analizar con otras herramientas y la literatura lo que nos propone o al menos lo que me interesa es pensar en esos otros mundos posibles en esas otras formas en que en tal vez situaciones muy puntuales nos planteamos como cómo funcionaría un mundo en el que esto se pudiera naturalizar así como hemos naturalizado formas convencionales de familia por ejemplo entonces no es que yo esté abogando porque es así como debe ser las mujeres nunca más tienen que tener hijos sino más bien esta es una posibilidad también de ser felices de ser seres sujetos completos que nos sentimos parte de un mundo en el que podemos ser integrados también y por eso me hace mucho sentido pensarlo con el tema del desarraigo porque también es una forma de pensar en nuestras identidades como otros otros en relación a lo que se establece como lo único entonces más bien pensar a mí me hace mucho sentido pensar en que existan formas diversas de sentirnos integrados en la sociedad no sé cómo empezar porque primero que todo me invitaste a leerte de toda manera no te he leído y me da mucha pena no haberte leído esa parte que me leíste me parece extraordinaria pero en el inicio de la conversación que tú no la has manejado perfectamente hay una cosa que me quedó todavía por averiguar yo soy médico psiquiatra especialista en familia y entonces no me quiero meter en esos temas tan tenebrosos aquí pero sí quiero que nos hables un poco del sentido del tacto en el sentido de que el tacto también es una forma de comportamiento humano entonces no es tanto el sentido que la gente cree que somos son los cinco sentidos y realmente tenemos como ocho pero bueno el tacto es uno de los sentidos más importantes del ser humano y es sustituto de otros sentidos como la visión el olfato etcétera etcétera o sea la gente tocando muchas veces pero también hay el tacto en lo que tú decías cómo se comporta la gente yo quisiera yo quisiera que me trabajaras un poquitico más eso que no hemos hablado y yo quisiera saber cuál es tu opinión sobre eso sí muy bien muchas gracias por la pregunta claro efectivamente hay algo en el sistema del tacto inicial de cómo esta antigua forma de escribir con una máquina de escribir nos conectaba con los dedos o sea como básicamente una conexión con la palabra y el tacto directamente con la máquina eso me parecía muy significativo también de un comportamiento que es esa segunda acepción que a mí me hace mucho sentido porque tanto en el capítulo que leía ahora de Ania de esta hija que debe viajar vemos que hay algo en ella que se siente un poco fuera de el comportamiento que se espera de ella en este caso como profesora de una escuela el tacto que le reclaman que debe tener con los alumnos enseñarle a ser personas rectas correctas que no se equivoquen nunca que no haya ni una errata y que a ella misma le dicen compórtate ubícate y entonces en ese sentido hay algo también de ella que no tiene el tacto para relacionarse como las autoridades quieren que se relacione y por otra parte está también en el personaje eje que es Nélida algo que naturalmente también se sale del comportamiento que se espera de una mujer en esos años los años 50 que debe ser también una mujer que forme una familia que trabaje que tenga también una cantidad de hijos que finalmente sigan llevando el apellido y como ella de alguna forma quiere revelarse a ese comportamiento y en el caso de ella es que no le resulta entonces ella no tiene tacto para relacionarse con el modo en el que ella quisiera relacionarse y finalmente termina relacionándose con un modo ajeno termina entregándose a ese otro comportamiento que finalmente es el tacto de los demás es como entregándose al otro tacto entonces claro tiene todas esas lecturas el personaje de Agustín también que es el hijo es un personaje que no sabe relacionarse con los demás y la única forma de relacionarse con el mundo es leyendo novelitas de terror que se las entrega por lo demás al personaje de la chilenita porque él quiere acercarse a ella pero no tiene tacto y no sabe cómo hacerlo se siente torpe entonces son todos personajes que están un poquito como fuera de su cuerpo fuera de su propia tactilidad si podemos inventar un término muy bien ¿alguien más? bueno entonces les cuento que Alejandra va a estar en unos segunditos pues sale de acá al maja y va a firmar los libros que quiere les agradezco mucho por estar aquí y Alejandra por contarnos del futuro muchas gracias 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 gracias